Quagmire tiene una forma única de pasar las páginas, normalmente no necesitaba sus manos. El viejo Joe consiguió un bote rápido en la comisaría y invitó a algunos buenos amigos a surfear en la playa. Condujeron para llevar el bote a su destino, pero Peter no pudo ponerlo en el agua, independientemente de cómo intentara dar marcha atrás, lo que causó un serio embotellamiento. Así que Peter decidió cambiar de dirección y meterlo a su manera. Luego, los amigos usaron el bote para arrastrar a Quagmire mientras esquiaba sobre el agua. Sin embargo, Quagmire se cayó al agua porque no logró agarrarse bien, y bajo el agua había una criatura desconocida acechándolo. De repente, fue atacado por un tiburón. Al ver esto, sus amigos rápidamente lo sacaron del bote, notando que un líquido rojo salía de su cuerdo. Cleveland le pasó rápidamente una toalla a Quagmire, pero no se dio cuenta de que su cosa más importante ya se había ido. Los amigos lo llevaron de inmediato al hospital, pero el médico Hartman dijo que no podía hacer nada. Quagmire debía acostumbrarse a vivir sin compañía. Esto lo dejó sin rumbo en la vida. Cleveland comentó que aún había muchas opciones, sugiriendo que Quagmire podía dedicar su vida a Dios o cuidar un pájaro. Peter propuso ver cosas emocionantes, ya que, de todos modos, no lo lastimarían. Aunque los amigos daban consejos, Quagmire sabía que su situación era complicada. El hombre que pasaba las páginas sin usar las manos ya no existía. Sin embargo, Quagmire no se dio por vencido. Decidió retomar su viejo pasatiempo, el ventriloquismo, e invitó a Peter a ver su actuación. Quagmire, con gusto asistiré. No me lo perderé. Cielos, gracias Peter. Significa mucho. Bien, nos vemos ahí. ¡Maldición! ¿Por qué abrí la puerta? ¡Me emocioné! Hay una forma de escaparme. No puedo esperar. Pronto, la actuación comenzó. Quagmire usó marionetas para burlarse de su vida actual y, de repente, tomó una pistola, pensando en terminar con todo. Por favor, Edgar. Tengo mucho por delante como dice. Al ver esto, sus amigos se apresuraron a detenerlo. Yo le quitó la pistola, pero el arma les hacía escuchar voces en su cabeza. Al mismo tiempo, Quagmire no podía aceptar la pérdida y trató de muchas formas de mitigar su dolor, pero nada funcionó, demostrando que su vida estaba arruinada. Sin la compañía de su amado compañero, cada día parecía un año. En ese momento, su padre lo visitó, decidido a darle una sorpresa y sacó su tesoro para entregárselo a su hijo. Quagmire nunca imaginó que algún día podría usar la cosa de su padre. Después, Quagmire llegó al hospital. Estaba nervioso, pero se dio cuenta de que allí se podían pedir perritos calientes. Bajo el cuidado del médico Hartman, la operación de reconstrucción de Quagmire fue un éxito.